Música Continuamos, ahora si, ¿quieres dar más explicación de la pieza esta por favor? Bueno, lo interesante también de esta pieza es que es de vidrio de ventana, vidrio del que se utilizaba mucho hace algunos años, me encontré un pedazo de este color y bueno, corté elementos a propósito alargados y hice como una especie de sándwich, entonces estas líneas que se alcanzan a ver aquí son burbujas que están creadas a propósito entre las dos capas de vidrio y después, bueno, está fusionado y luego está en el molde, en el mismo molde de la otra pieza para darle las ondas y darle la forma de la carta, entonces mi intención era ahí con las burbujas y con el color formar algo como muy fluido que se viera con mucho movimiento Es un río, entonces no se necesita tampoco vidrio especial para lograr algo interesante, este es vidrio de ventana, nada más que era el vidrio azul que se usaba hace como los 70s, 80s Entonces cualquier vidrio se puede usar Siempre que sea consigo mismo, cualquier vidrio, por ejemplo las canicas todas eran del mismo vidrio y por lo tanto se pueden usar, yo no puedo combinar vidrio de ventana con vidrio con canicas porque no son compatibles Cada uno va a jalar para su lado como dicen coloquialmente y el resultado es que se revienta la pieza Pero por ejemplo, mientras sea del mismo tipo, yo lo puedo usar, puedo romper una botella, que de hecho es un ejercicio que vamos a hacer en algún curso Reciclar vidrio así, romper una botella y ponerlo en un molde y obtener una pieza, a lo mejor un cenicero, un plato, algo pequeño, pero que venía de una botella Gente, ahora que mencionas una botella, hace poco fui a una, este, ah no, fue aquí mismo, tenemos aquí una galería, que yo sé si la vieron Está muy bonita Y este, gracias, es donde una compañera, Elisa Floret, que ahí nos, ella siempre nos ve y le mando también un saludo Y esta compañera trajo unas botellas de vino para el cóctel de bienvenida cuando hicimos la inauguración de la galería De su exposición Y traen un azul cobalto las botellas, muy bonitas, no sé qué botella serán, pero invita, el solo color te invita a llevártelas y, no sé, usarlas de florero o algo Si bien eso mismo haces con esas botellas y te las llevas a tu taller, yo creo que puedes hacer unas cosas fabulosas Sí, definitivamente Definitivamente se pueden doblar, yo he visto botellas dobladas que se usan como botaneros Ok Que para poner algún dip o para poner, este, galletitas o algo así, y es la botella y la forma de la botella y se ven bien bonitas O rotas y luego en un molde y hacemos Lo que quieras Estas posibilidades son muchas Incluyendo joyería se puede hacer también Sí, lo que estaba viendo aquí, que también ustedes Sí, trajimos algunas piezas Trajeron algo de joyería que ojalá lo pudiéramos Y lo están luciendo ahorita Ah, mira, exacto, sí, se ven muy lindas ahí con su Gracias Muchas gracias Y ustedes mismos las hacen, ¿no? Sí, así es Es la ventaja de poder hacer nosotros nuestras piezas porque muchas veces nos topamos con algo Ay, es que no tengo que poner No, no, no Tú lo haces, claro Oye, no, excelente, qué bárbaro Y, este, ¿qué más podremos ampliar? Bueno, es que, este Aquí hay un, no, podríamos estar hablando De vidrio todo De vidrio todo Todo el día, ¿verdad? Nosotros hablamos de vidrio todo el día Sí Aunque no querramos, siempre sale el tema Claro Es que el vidrio tiene algo muy mágico que, en lo personal, yo experimenté hace aproximadamente dos años Cuando empiezas a conocerlo, a sentirlo, a trabajar con él, tiene algo que te atrapa Te enamora y, pues, aquí estamos todavía, estamos haciendo piezas y él más que nada puede decir que por mucho tiempo lo sigue amando Entonces, el vidrio es algo muy bonito, con muchas posibilidades, de repente sí se pone terco, pero pues para eso es estudiar, practicar, experimentar y también lo que decías de las botellas O sea, utilizar el método de reciclaje para poder tener más todavía posibilidades Sí Es un, es un ilimitado lo, las posibilidades que tienes como para usar materiales, formas, texturas, colores Y no solamente hacer piezas artísticas, también muchas veces hacemos piezas funcionales que la persona que las hace las puede tener cerca y utilizarlas y presumirlas Sí, sí, por supuesto, o sea, una vez conocida Y regalarlas Sí, bonito regalo En Navidad puedes preparar piezas y para todos tus compromisos Sí, por supuesto Sí, tiene el granito personal, el toque personal Un toque personal que lo hace diferente a todas, piezas únicas Sí, y ya cuando se conoce el material, ya cuando se ha manejado en otras ocasiones, lo que es cortarlo y cómo reacciona Se vuelve un material muy noble de manejar, como comentan aquí mis compañeros Por supuesto Ya sabes cómo va a reaccionar, ya sabes qué esperar, entonces ya se vuelve fácil, se vuelve cotidiano Entonces es a lo que invitamos a las personas, a que se sientan interesados y esa curiosidad de ver lo que pueden hacer y lo que pueden crear Porque cada cosa es única y pues el vidrio reacciona de diferentes maneras, diferentes colores, entonces es muy variado y la verdad los alumnos que hemos tenido lo han disfrutado bastante No lo dudo, porque sí es una cosa bastante agradable Una experiencia muy diferente Es diferente, algo nuevo, además no es algo que, como me voy a meter a clases de pintura, que hay mucha gente que se mete a clases de pintura Sí, pero vidrio Esto es algo mucho más nuevo y al menos aquí, no sé en otros lados, pero no hay mucha gente que pueda Y las variedades y las variedades, todo lo que te ofrece, un sinnúmero de variantes que puedes hacer Colores, texturas Lograr formas, ahora sí que todo lo que tú quieras y para crear cosas, porque ya estás trabajando en tercera dimensión Tengo una sobrina que hace cosas en cerámica, Laura Real, desde aquí le mando un saludo, un abrazo, un beso, la quiero mucho Y ella estaba haciendo cosas en cerámica y cuando por casualidad descubrí su taller No me quise perder la oportunidad de invitarlos al programa y qué bueno que asistieron Estoy muy honrado que hayan venido, hayan traído todas estas piezas de una excelente calidad Para que la gente se dé cuenta de que puede hacerlo Sí, sí, que nos conozcan y que sepan Que sepan que es lo que, no hay limitaciones en esto, hay, la limitación es tu propio Es la propia imaginación Sí, propia imaginación Nosotros mismos Y este, pero les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo Al contrario En el programa Hablemos de Arte y este, esta es su casa Si alguna vez quieren traer más material, algún curso especial No, siéntanse libres, estamos para servirles y promocionamos aquí sus clases, su todo Y estamos a sus hombros Muchas gracias Es un gusto estar con personas interesadas a las que les apasiona también esto y se siente Entonces muchas gracias por abrirnos las puertas Y bueno, nuestro taller está abierto ahí en América entre 5 y 15 de Mayo Arboris La Puerta Verde 444 444 Es imposible que se les olvide Sí Muchas gracias y nos vemos por aquí el próximo lunes La Puerta Verde La Puerta Verde La Puerta Verde La Puerta Verde